El contacto cero con un narcisista. El contacto cero es una estrategia que implica romper toda comunicación y contacto con una persona, especialmente en el contexto de una relación conflictiva que no es saludable. El contacto cero es para ti, es tu escudo, tu única defensa contra alguien que te ha usado, ha provocado tu amor y es capaz de envolverte con palabras, canciones o miradas cuando lo desea. Al aplicar el contacto cero a un narcisista, este experimentará una sensación de pérdida de control sobre la situación, ya que está acostumbrado a ser el centro de atención y a tener un cierto grado de influencia sobre los demás. Puede desencadenarles una serie de respuestas emocionales y de comportamiento negativas ante la falta de atención y validación que solían recibir. El narcisista puede intentar recuperar el control de manera insistente, utilizando tácticas manipuladoras o emocionales para lograrlo. Al no obtener la respuesta deseada, es probable que experimenten una fuerte herida narcisista, lo que puede llevar a una intensificación de su comportamiento negativo. El contacto cero es uno de los mejores recursos que la víctima puede utilizar para protegerse de la maldad del narcisista después de una ruptura. El contacto cero le da empoderamiento a la víctima para recuperar el control, ya que le está diciendo al narcisista que ya no será más un peón en sus juegos.